No, si, si está bajando más, eh Mira, está bajando más De veras, mira ¿Dónde está la escalera? Iba a traer la escalera y súbela ahí Sube la escalera ahí Ponla ahí para subirme ahí al techo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí, mamá? Mire, el remolino que se está formando ¿Hay aire? Allá Ah No, 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 no. Mira Mayra, Mayra, mira, ven, mira, 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 se está haciendo más grandote, más grueso, mira, y te fijas cómo van dando vueltas las...